Así es, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen mediodía, Flor, Cristian, a todo el equipo de la edición del noticiero. Bueno, sí, la verdad que Libertador y todo el departamento del ESMA, si bien se encuentra todavía en zona roca, se están produciendo algunas flexibilizaciones paulatinas en el marco de que están bajando la curva de los contagios acá en Libertador en estos días, pero obviamente esto, siempre tenemos que hacer énfasis a que no hay que relajarnos, ya se autorizaron algunas actividades esenciales y otras no esenciales de tipo 2, como por ejemplo confiterías, bares, restaurantes, y esta semana ya se comenzó a trabajar con la flexibilización de las actividades deportivas individuales y en conjunto, siempre y cuando respetando los protocolos y el tema del distanciamiento. Vale la pena aclarar el tema de las actividades en conjunto porque, por ejemplo, se autoriza el fútbol, el básquet y otras actividades que tienen que ver justamente con estos deportes, pero únicamente en la modalidad de preparación física y no la realización del deporte en sí. Esto es importante destacarlo en el horario de lunes a viernes de 8 a 21 y los sábados de 8 a 19 horas, respetando, como bien decía, todos los protocolos que, por cierto, están siendo controlados por parte de la dirección de comercio, por parte de la dirección de deportes, y también recordando que también en Libertador acá están autorizadas las caminatas, los trotes y el ciclismo en ciertos puntos estratégicos de la ciudad para que puedan ser controlados justamente por la gente que está trabajando en estos controles acá en Libertador. Una buena noticia para los gimnasios, para toda la gente que desarrolla esta actividad, pero siempre y cuando respetando todos los protocolos. Nico, algunos números, la situación hospitalaria o sanitaria y la cuestión epidemiológica marcarían de que la curva empieza a planarse en Libertador. Eso me obliga a preguntarte cómo está el ánimo de la gente después de los momentos que les ha tocado vivir, sobre todo retrocediendo dos semanas atrás. Sí, 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 la verdad que sí. Este, bueno, los números, 1.052 casos se registraron desde Carracol a la pandemia hasta el día de hoy acá en Libertador, y en los últimos días tenemos un promedio de 5 a 10 casos más o menos, ayer se registraron 13. Entonces, bueno, se pide a la gente de Libertador. El fin de semana hubo algunas denuncias con algunos excesos, ¿no?, en algunos barrios, con algunas juntadas, reuniones sociales y demás. Así que se pide a la gente de Libertador que no se relajen porque, si bien está bajando la curva de contagios acá en Libertador, la verdad que la pasamos bastante mal, ¿no?, con personas que uno conoce, con amigos, con familiares que lamentablemente han perdido la vida, con situaciones muy complejas que ha vivido también el cementerio, los hospitales de campaña, el hospital Ocalorías. En estos momentos, por ejemplo, tenemos el hospital de campaña, tan solo con 5 camas ocupadas, de las 30 disponibles, y el anexo del hospital de campaña tiene todas sus camas disponibles, que son 14. Entonces, me parece que estos números hablan un poco de la situación que está viviendo hoy en día Libertador, y es por eso que se están dando estas flexibilizaciones. El ánimo de la gente, por el momento, bueno, pero el fin de semana, por ejemplo, se esperaba por parte del sector gastronómico, de las confiterías y de los restaurantes, un poco más de gente. Me parece que todavía la ciudadanía de Libertador está con cierto temor, y todavía esto no se ve reflejado en el que la gente vaya a los restaurantes, a los bares y demás, porque el fin de semana hubo movimiento, pero no tanto como se esperaba desde este sector. Vamos a ver qué pasa esta semana con la flexibilización de las actividades deportivas. Sabemos que ya están trabajando los gimnasios, con protocolos bastante estrictos. Así que, bueno, siempre recordando la fecha que se puso por parte de la Dirección de Comercio, que es hasta el 13 de septiembre, y de ahí se va a hacer una evaluación acerca de cómo fue el comportamiento social, y de los propietarios también de los gimnasios, y de toda esta gente que se dedica a la actividad deportiva. Excelente. Completísimo el reporte, como siempre, Nico. Muchísimas gracias, Maximiliano. Allí también desde la ciudad de Orán.